Estamos construyendo país y aportando para el desarrollo de Colombia. Desde el Ministerio de Educación trabajamos todos los días por garantizar calidad y pertinencia en la prestación de los servicios educativos que benefician a nuestros niños y jóvenes. Y gran parte de esto se ve reflejado en el mejoramiento, ampliación, construcción y optimización de los espacios educativos. Conscientes de que el país tiene un atraso en materia de infraestructura educativa, en el año 2015 creamos un ambicioso plan. A través del Plan Nacional de Infraestructura Educativa le entregaremos al país a 2018 más de 30.000 nuevas aulas en colegios oficiales de todas las regiones. La construcción de esta infraestructura está en marcha. Gracias a estas nuevas y mejoradas aulas avanzaremos también en la implementación de la jornada única y ofreceremos mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Precisamente en el proceso de implementación de la jornada única, el gobierno creó la figura de Colegios 10, instituciones que cuentan con una infraestructura con los más altos estándares de calidad y con todas las áreas y espacios para ofrecerles a los estudiantes una educación de calidad, con igualdad de oportunidad para todos. Estamos avanzando para cumplirle a todos los colombianos con más y mejores espacios de aprendizaje. Nuestro compromiso es con una educación de calidad que contribuya a realizar los sueños de todos nuestros niños y jóvenes y que les permita hacer todo aquello que quieren ser.